Mi vida ya no vale Mi vida ya no cuenta Mi alma ya está muerta De tanto padecer Tú eres la culpable De que yo andé sufriendo Mientras tú estás viviendo Sin saber que es de mí Yo creí en tus palabras Con sincera verdad Sin pensar que adelante Todo iba a cambiar Mi vida ya no vale Mi vida ya no cuenta Mi alma ya está muerta De tanto padecer Yo creí en tus palabras Con sincera verdad Sin pensar que adelante Todo iba a cambiar Mi vida ya no vale Mi vida ya no cuenta Mi alma ya está muerta De tanto padecer De tanto padecer De tanto padecer De tanto padecer Lo que me ha olvidado